¡Qué puta mierda está pasando en la San Diego Comic Con! Nos traen muchas sorpresas, pero una de esas que acaba recién de ser anunciada es sobre Avengers 5. Los hermanos Joe y Anthony Russo van a dirigir esta quinta entrega de Avengers, pero no solo ahí, sino que esta quinta entrega de Avengers pasa a llamarse Avengers Doomsday. Y muy aparte de eso, el villano a vencer será nada más y nada menos que Victor Von Doom, ya que este será interpretado por el mismísimo Robert Darwin Jr. Lo que supo decir durante la Comic Con es que le gusta interpretar personajes complicados. ¡Wow! Es una completa locura. Nuestro salvador de Avengers Endgame va a ser ahora el villano en Avengers Doomsday. ¡Qué puta mierda!